Los casos de enfermedades respiratorias obstructivas aumentaron y en niños menores de un año las bronquiolitis son patologías de cuidados. Estamos en la época donde hay un incremento importante de patologías respiratorias, específicamente las bronquiolitis en los menores de un año y los síndromes bronquiolitis obstructivos en mayores de un año, o sea que tienen patología obstructiva a repetición. Estos son niños que tienen una base alergénica. La importancia es que en el hospital de niños existe este servicio de internación abreviada, casualmente como el nombre dice abreviado, donde el 80% de los pacientes que llegan acá se van en las 4 horas después de hacer lo que se llama el rescate con apoyo de oxígeno y los niños evolucionan bien. Pero también además hacemos la puericultura donde enseñamos a la mamá la técnica del manejo de la aerocámara. La prevención es fundamental. La higiene del hogar, de las manos y la ventilación es lo básico. Deben tener mucho cuidado en el hogar, la higiene del hogar, el lavado de manos, todos los utensilios que utiliza el niño deben ser bien lavados, las manitos del niño deben ser bien lavados y si no usa chupete mucho mejor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, además de evitar que se fume en el hogar. ¿Por qué? Porque estos niñitos que tienen esta base alergénica no pueden recibir el humo del tabaco. Los síntomas son claros y precisos dependiendo del cuadro, se sugiere la urgente consulta médica. Gracias. Ahí está.